Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morelia y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra Y bueno, bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a Pasión Roja Amarilla Y bien, en esta ocasión volvemos una vez más con las noticias, perdonen si he estado un poquito inactivo Son temas de mi internet, es una disculpota de verdad Pero bien, ahora sí, vamos a hablar de todos los temas del Atlético Morelia Empezando por su nuevo fichaje, uno de los últimos prácticamente ya casi a punto de cerrar el plantel Todavía queda esta semana para que se hagan más incorporaciones Es Gustavo Ramírez, procedente del Zacatepec, llega a reforzar al Atlético Morelia Este jugador, pues bueno, ya ha tenido experiencia en Zacatepec, viene procedente de allá Es de lo poco que se logra rescatar del Zacatepec Y bueno, pues ahora sí, llega al Atlético Morelia Lo siguiente que les iba a decir, es que bueno, pues ya tenemos nuevos patrocinadores Entre ellos, Salsa Huichol Salsa Huichol se convierte en uno de los patrocinadores externos de Atlético Morelia Prácticamente ya es un hecho Esta, esta, este, esta, ¿cómo se llama? Este patrocinador El siguiente patrocinador es Perdura Perdura es el siguiente patrocinador, nuevo patrocinador de Atlético Morelia Y el último patrocinador es un medio Muy posiblemente este medio pueda que llegue a transmitir algunos partidos Digamos, de preparación Este es medio tiempo, es un medio de comunicación Ahora es nuevo patrocinador del club Atlético Morelia Y bien, antes de irme con una de las noticias más bombas Y que creo que no a muchos les van a gustar Vamos a hablar de lo que se dijo en la entrevista con José Luis Higuera Que se hizo esta semana Recordemos que Carlos Herrera Tello Hizo una charla con José Luis Higuera Esta semana para ver y apuntar y afinar temas del Atlético Morelia Y que la afición esté al tanto, ¿no? Pues bien, esta semana se hizo Y bueno, prácticamente lo que se dijo fue lo siguiente El próximo 14 de agosto Ojo, vamos a transmitirlo aquí en el canal Va a estar la presentación oficial tanto de la playera como del equipo Entonces, prácticamente ya tendremos la presentación oficial De todo lo relevante al Atlético Morelia El torneo iniciará el próximo 18 de agosto Aunque, ojo, esta fecha puede cambiar Se habla de que el lunes ya se va a presentar el calendario oficial Y en cuanto esté el calendario oficial Nosotros lo vamos a traer al canal, ¿ok? De momento, este, no hay nada oficial Puede que se vuelva a retrasar Pero la misma liga ya ha dicho que su intención es darle a conocer el lunes Tanto medios que van a transmitir los partidos Como van a estar repartidos los derechos de transmisión Incluso puede que se abra un hueco para nosotros Debido a que dicen que pagando una pequeña cuota Espero que no nos cobren mucho Este, podríamos llegar a transmitir los partidos Entonces, podríamos ver la opción nosotros de transmitirlos Este, porque se está hablando mucho de esto De la transmisión del partido Que, bueno, esto va a ser Lo quieren hacer unificado Pero no saben cómo Entonces, muchas televisoras no están interesadas Al parecer, ahorita ya se tendría TV Azteca, Televisa Este, EA Este, déjenme recordar la otra Y, este, imagen Creo que son las cuatro cadenas que ya se tienen Pero se está buscando que posiblemente También con una pequeña cuota Cualquiera pueda transmitir los partidos Y no tenga ningún tipo de problema ¿Ok? Bien Entonces, pues les digo Esto se puede retrasar Esto del 18 de Agosto puede que se retrase Perfecto El equipo está arraigado en Morelia En lo jurídico y por convicción ¿A qué nos referimos con esto? Muy sencillo A que el equipo, este, tiene un, este Va a tener una cláusula De hecho, la cláusula Es de 20 millones de dólares Para que el equipo Atlético Morelia No pueda salir de Morelia ¿Ok? Esta cláusula La se va a firmar ante el gobierno Y va a estar, este Y va a ser vigente Hasta todo el tiempo que sea necesario Va a ser vigente Hasta que, este Incluso, este Si se cambia de gobierno Si se llega a cambiar de dueños El equipo va a seguir respaldado Por esta cláusula Aún así, cambie de nombre Cambie de todo lo que ustedes quieran El equipo sigue respaldado Ante esta cláusula Y por convicción Pues por el apoyo de la afición Y el arraigo que el equipo ya tiene En Morelia Los partidos Del Club Atlético Morelia Así se van a ver en Estados Unidos De hecho, se habla de que Univision Es una de las cadenas Que ya estaría Prácticamente con un acuerdo cerrado Para transmitir los partidos Esto debido a que A que en Estados Unidos La Liga de Expansión Va a tener un gran atractivo Gracias al Club Atlético Morelia Entonces Univision parece que Se está quedando con los derechos Y van a transmitir Los partidos En Estados Unidos Entonces mi gente De Estados Unidos Claro Van a tener Atlético Morelia Allá Ahora Este No se le cerraron las puertas A Rodolfo Vilchis Y se aclaró todo el tema ¿No? Se arreglaron las perezas Con Rodolfo Vilchis Este Y bueno Ya se habló de que Rodolfo Vilchis Hubo ahí malos entendidos Ya se arreglaron las cosas No se le cierran las puertas Y prácticamente En seis meses Si él quisiera Y la directiva quisiera Rodolfo Vilchis Puede llegar al Atlético Morelia De momento Se va a quedar en Alebrijes Se arregló todo Y parece que esto solo fue Un malentendido No hay bolsa de trabajo actualmente ¿A qué nos referimos con esto? Muy sencillo A que actualmente Atlético Morelia No va a tener un este No va a estar contratando gente De hecho Ha agarrado gente Del antiguo Monarcas Morelia Y gente Que ya viene con Zacatepec Entonces Prácticamente No No va a haber contrataciones José Luis Higuera No lo descarta A un largo plazo De hecho Un largo plazo Es muy probable Es muy probable Que empiecen a contratar gente Pero de momento Una nice De nice No No se va a contratar Ninguna Persona Habrá una playera Edición especial Por los 70 años Se hablaba de que Esta playera Va a ser la misma De juego Nada más que Sin patrocinadores Pero parece que Han convencido A José Luis Higuera Y va a lanzar Una nueva camiseta Un nuevo jersey Conmemorativo A los 70 años De fundación Del club Atlético Morelia Algo que esperábamos Que si Monarcas Continuase Pues pasase Y José Luis Higuera Lo ha hecho realidad Ahora Carlos Herrera Va a regalar Mil playeras Estas mil playeras Irán firmadas Por el plantel De Atlético Morelia Ok Entonces Hay que estar al pendiente De sus redes sociales Y en una semanita Aproximadamente Va a estar diciendo Las bases Para participar Este Ya se están armando El proyecto femenil Pero esto va a tardar Y José Luis Higuera Lo provee O lo Lo Visualiza Aproximadamente Hacia un año Pero en un año Es seguro Que vamos a tener Fútbol femenil De Atlético Morelia Ya Este De 25 lugares Bueno Queda nada más Este Ya hay band 22 Ahorita aproximadamente Quedan 3 lugares Para que Este Algunos jugadores Incorporen Al Atlético Morelia Se planean 50 escuelas De fútbol Con identidad De Morelia Esto a que nos referimos 50 escuelas En todo Michoacán Y posiblemente Vayan a expandirse A más Estados De momento Solo si quieren quedar Estar en Michoacán Para todos los que me preguntaban Oye Que va a pasar Con las escuelas Monarca De otros lados Si se van a retomar Pero dudo mucho Que sea esta Primer temporada Yo digo que Por ahí de la segunda temporada Se retomarán Quieren empezar Desde Michoacán Para empezar a dar Arraigo allá Y poco a poco Irse expandiendo Entre otras cosas Carlos Herrera Tello Quiere que el equipo Sea campeón Y bueno Pusieron la prueba A José Luis Higuera Y le dijeron Lo siguiente José Luis Tu te comprometes A que el equipo Sea campeón A lo cual José Luis Higuera Dijo que si Y que en caso De no ser campeones Estarán viendo Ahí algún castillo Entre los cuales Son pues Ayudar a gente Que más Lo necesita Ok Y esto me parece Muy bien Y con esto José Luis Higuera Se está comprometiendo A que Morelia En su primera temporada Será Campeón De la liga De expansión MX Bien Vamos con una De las noticias Bomba Y algo de lo que Mucha gente Ha estado Criticando Y ha estado Diciendo Que pinche Grupo Salinas Que está mamada Y a ver Miren Yo también Le tengo rencor A Grupo Salinas Pero esta vez Si les puedo decir Grupo Salinas No tiene nada que ver Ahora Tampoco tienen Que chingarse A José Luis Higuera O tienen que decir Que pinche Estadio Jete Que se pasaron De mierda No Tranquilos Tranquilos Yo sé que ahorita El pasto Del estadio Morelos Se ve En muy mal estado Pero 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 Aquí hay un pero El estadio El estadio Morelos Está en remodelación Amigos Recuerdan que yo siempre He estado subiendo Estadio Morelos En remodelación Estadio Morelos En remodelación Creo yo Creo yo Que mis suscriptores No deberían De estarme preguntando Oye Ya viste que el estadio Morelos Está en malas condiciones Oye El paso del Morelos Está muy feo No Porque nosotros Tiempo atrás De hecho Creo que como En el penúltimo Video que subimos Pusimos Estadio Morelos Sigue en remodelaciones ¿Por qué? Porque están remodelando El empastado Del estadio Morelos Si Así como No lo oyen Para empezar La empresa Encargada Del empastado Del estadio Morelos Sigue siendo La misma Que trabajaba Con el antiguo Monarcas Morelia Entonces Ahora esta empresa Trabaja con el Club Atlético Morelia Para remodelar El pasto Quieren darle Un nuevo Pasto Al estadio Morelos Tranquilos En unas semanas Yo digo que Incluso para el inicio Del torneo El estadio Morelos Ya va a tener El pasto Como siempre Lo ha tenido Va a tener El empastado De primer nivel Que siempre ha tenido Ahorita se está Remodelando Se están haciendo Ahí cambios Por eso es que En el partido Contra Aguacateros El estadio Y el pasto Del estadio Morelos Se ven malas condiciones Está en remodelación De hecho Si encuentro la imagen Estarán viendo La imagen De los trabajos Que se estuvieron haciendo Tranquilos La mejor cancha De México Va a recuperar Ese nombre Porque si Se va A arreglar Entre otras cosas Se han estado Quitando Todas las tipografías De monarcas Morelia Incluidos José Luis Siguera También lo mencionó En la entrevista Si se tiene Planeado quitar Al menos Una M De las cabeceras Del estadio Morelos De momento Hay que ser pacientes Y esperar A que esto se haga Pero de momento Se están quitando Muchas cosas Y es que Hay que ser pacientes También con este tema ¿Por qué? Porque es un gran trabajo Y es una gran inversión La que se le está metiendo Al estadio Morelos Tanto por parte del gobierno Como por parte De Atlético Morelia Con sus grupos De inversionistas De José Luis Siguera Y los demás socios ¿Ok? Es un gran Este Así que es un gran Número de dinero El que le están inyectando Al estadio Morelos Un estadio hecho Para 42 mil personas En la cual Incluso en algún momento Llegaron a entrar 50 mil Entonces Pues si Este estadio Se tienen que hacer Varias mejoras Ya se ha comenzado Todavía falta quitar Muchas tipografías De monarcas Por ejemplo En la zona De directores técnicos Siguen estando Las tipografías De Monarcas Morelia De hecho Si ustedes ven En el partido De aguacateros Se ven parte De las tipografías De monarcas Morelia Simplemente Fíjense en la narración Que hicimos en vivo Donde digo Miren De hecho Siguen las Las tipografías De monarcas Morelia Y en un momento Enfocan A donde está Este La zona De De este De suplentes Y ahí siguen Las tipografías De monarcas Morelia Entonces Es un gran trabajo El de remodelación Se decide quitar El pasto Porque también Se hablaba De que ya estaba Un poco viejo Se necesitaba remodelar El pasto ¿No? Entonces Se cambia el pasto Va a tener El pasto Siempre Ese mismo nivel De primera división Y en cuanto A las tipografías De monarcas Se siguen quitando ¿Ok? Siguen en trabajos De remodelación Y no sabemos Cuando se vayan a acabar Porque son Muchas cosas De monarcas ¿Ok? Entonces Hay que quitar Todas esas cosas De monarcas Supongo que las van A almacenar En alguna bodega O las van a dejar En el foro De la historia De Morelia No sé Por ahí Las van a guardar Pero de que Se están quitando Y se sigue Remodelando El Morelo Se sigue Entonces Entre ello El pasto ¿Ok? Ya no se están quejando El pasto Va a recuperar Su nivel Y eso Ténganlo Por seguro Bien Ahora La siguiente Noticia bomba Jacob Akron Recuerdan que Hace unos días Les dije Que este jugador Parecía que había Dicho ya no Al Atlético Morelia Pues ¿Qué creen? Que estuvo En el partido Contra Aguacateros Estuvo en la banca En el partido Contra Aguacateros Ahí estuvo Jacob Akron Estuvo ahí En la banca Ahí estuvo Moviéndose Y demás Pareciese Que puede Que se llegue A quedar En los siguientes días Puede que se vuelva A ser oficial Jacob Akron Entonces Este jugador Ahí andaba En las gradas Ahí andaba Pisteando Entonces Puede que en estos días Se vuelva a ser oficial Y al final Si se quede en Atlético Morelia Y lo hayan convencido Esperemos que sí Porque dicen que es uno De los mejores jugadores Que traía el Zacatepec Y la verdad Es que yo lo quiero ver Vestido De rojo y amarillo Bien Ahora sí Vámonos Con la última noticia Y la más bomba Se filtraron Los jerseys Oficiales Miren No sé si sean Los jerseys Oficiales Pero la verdad Lo dudo ¿Por qué lo dudo? Por la mala calidad Que estos tienen Bueno Para empezar No se ven Tan tan mal Ahorita que los estoy Aquí analizando No No se ven No se ven tan mal Tenemos de un lado De la manga A Servimet Del otro lado Tenemos a Gromich Sello rojo Por encima del escudo No me está gustando eso Electrolite Del otro lado Eso sí Se ve bien Se ve elegante Aunque tapa la franja Tenemos una franja Estoy analizando ahorita La de visitante Tenemos una franja Roja y amarilla La franja Sí me gustó La camiseta El diseño Como tal No me termina De convencer Pero La franja Sí me gustó Al menos Eso sí Fue parte De lo que me gustó Patrocinadores No me están gustando Los patrocinadores Amigos Se ve muy Muy saturado De patrocinadores Miren Por ejemplo Tiene Este A Acron Y junto a Justamente abajo Tiene A Bocados Este De México Creo Así se llama Esta empresa Este Que es una De aguacates La verdad Es que no me gustó Eso de los patrocinadores No me termina De convencer La camiseta De visitante Eso sí La camiseta De local Como que Sí me quiere convencer A pesar de que También Por la parte Posterior Está repleta De patrocinadores Tenemos a Caja Morelia Valladolid Tenemos a Gas Del lado Del lago Crédito real Y este Y bueno El dorsal Que por cierto El dorsal Tiene el detalle De que Tiene el escudo De Atlético Morelia También tenemos A Agromich Y a Servimet De enfrente No la muestran Aunque se sabe Que sí Va a ser Con franja Roja Eso sí Ya es casi Que confirmado No sabemos Qué tanto Patrocinio Le hayan Metido Pero eso Sí la está Arruinando Un poco Igual La de Visitante Por la Zona Posterior Tiene Los mismos Patrocinadores Que la Que la Local Y no No me Terminan De convencer Yo no Creo que Estas Sean Las Oficiales Hasta Que Atlético Morelia No Las Haga Oficiales Me Voy a Esperar No Y que También Cobremos El Partner Vamos a Intentar Sortear Una Camiseta Del Club Atlético Morelia Así como lo oyen Ya en cuanto se hagan Oficiales Las Camisetas Voy a Darles Las Bases Yo me Voy a Comprar La Mía Claro Que Si Puro Atlético Morelia Papa Y Vámonos Para Arriba Entonces Vamos a Sortear Una Camiseta Y Más Aparte Yo me Voy a Comprar La Mía Para Que Estén Ahí Al Tiro Y Apoyen Mucho Al Canal Apoyen Me Mucho Para Traerles Este Hermoso Sorteo Vamos A pesar de que El sorteo Pueda ser Internacional En caso de que No se pueda Por Ya saben Temas de Logística Y más que nada Temas de que Hay que Luego desembolsar Un poquito Para Aduanas Pues Haremos Un sorteo Nacional Y Después Veremos La Posibilidad De Hacer Un Sorteo Internacional Pero Bueno Lo que Pretendemos Con Este Sorteo Es Que Si Sea Internacional Pero Ya Les Estaré Dando Las Bases En Un Video Cuando Se Haga Oficial El Yersey Ok De Momento No me Queda Nada Más Que Decirles Que Vivan Su Pasión Roja Amarilla Ay Cabrón Esto dura 20 Minutos Y Nos Vemos Después Después